Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo sacar el logro o el trofeo Tírate a un pozo El pozo es el que tenemos aquí, en el valle geotérmico Pero no vale tirarse de cualquier manera, hay que tirarse con estilo Sin embargo, desde el 2013, Lara Croft no hará el salto del ángel o el salto con estilo cuando nosotros queramos Incluso este salto lo podíamos hacer antiguamente desde el suelo Ahí es donde entra el truco, porque nos dice algo sobre qué tenemos que activar un truco El truco consiste en que tenemos que tirarnos desde este punto Si por ejemplo lo hacemos desde este otro punto, pues bueno, no hará el truco Y no podremos hacer el salto con estilo por mucho que lo intentemos Para hacer el salto con estilo, tendremos que darle justo en el momento al botón de saltar Y luego al de esquivar En Play, X y luego círculo En Xbox, A y luego B Uno después de otro, nunca al mismo tiempo Y con todo esto, espero que este logro, o este trofeo, deje de ser complicado Porque aún no siendo complicado, puede llegarse a complicar Nos vemos